Estan muertos no? Espero Esta gente esta loca la verdad El que cree el juego es lo que mas me preocupa No se si tengo que hacer esto pero lo voy a disparar me cae mal Maldición Merdito Toma No Muere Ah el loco se convirtio en un coso Genial me parece Esplendido todo esto Ok bien ahora hacemos dos cositas aquí rápidas usar y equipar Lanza esto Muere Ok listo que buena forma de salir de aquí Muere Marico podes decirlo? Ok No La pistola Verga 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 No Verga 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 No tengo mas balaces Me parece Le parece Glorios Glorios ¡Quítate! Ok. Abre la boca. Abre. 3, 2, 1. Bueno, me larga. Eh... ¡Oh, Dios! Voy a usar esto. ¡Ah! ¡Joder! ¡Muere! ¡Marico! No sé qué acaba de pasar, pero... ¡Brother! ¿Qué pucho se quedó pegado o qué? ¡Mira, señor! ¡No, pero...! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Toma! ¡Listo! Me hacen falta. ¡Uy! Se viene algo. ¡León! ¡Wow! ¡Sensual! Ahora vamos a tener esos momentos raros de películas de... ¡Despías! ¡Sí, se conocen! ¡Ada! ¡Interesante! ¡Ada ya tuvieron una historia! ¡Mira, ve, ve! ¡Mira, hay tensión! ¡Hay lucho en sexual! ¡Se nota! ¡Mira, ves! Sí, hay una tensión. Se le nota, se le nota a ella. ¡Mira, él también! ¡Mira eso! ¡Mira qué sensualidad, eh! ¡Una tensión! ¡Oh! ¡Sí, estás evitada! ¡No creo que sea el lugar indicado, pero bueno! ¡Uy, mira, está celosa! ¡Está celosa de Ashley! ¡Pendiente! ¡Esa sí es una mujer! ¡Toy sí que esa sí es una tipa! ¡Mira que dijo que le va a dar un recibimiento como merece! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y ya se fue! ¡Esa quiere guateque! ¡Dale, león, dale! ¡Ah, ya vi! ¡Mira, ves! Este es aquí. Este es acá. ¡Bien, perfecto! Porque tiene que también considerar las figuras que tienen. ¡Listo! ¡Era eso! ¡Bien! 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 ¡Bien, perfecto, pero... ¡Bien! 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 Dejo de verte una... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah, está allá. ¡Bien! ¡Yo lo fallé! ¡Me dio en la pierna! ¡No, lo maté! ¡Qué mentira! ¡Qué fácil! ¡Te saqué un ojo, loco! Está ahí en el hombro. ¡Eso es un error mío! ¡Varga! ¡Ya murió! ¡Sí! ¡Bien, tío! ¡Ah! ¡Ya me di cuenta! ¡Listo! ¡Eh! ¡Hola, señores! ¡Sí, estaban esperando ahí todo! ¡Ahí está! ¡Solución a un problema! ¡No, no, no! ¡Listo, morió! ¡Ah, listo! ¡Ah, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Esto aquí, esto aquí rápido! ¡Mua! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! Voy por aquí arriba No tengo las balas para enfrentarme a esta cosa No, no, no las tengo No tengo las condiciones para enfrentarme a esta cosa No tengo las condiciones para enfrentarme a esta cosa Maricopa que me viene por aquí. No se que hago aquí. Ok, creo que es un poquito inútil lo que estoy haciendo acá la verdad. Ok. Verga. No, 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 no. Uy, se lo maté. Ok. Ok, señoras y señores, esto es... Uh, todo mal. Por favor hago... Vamoooos. Vamos, sí. Ok. A correr. A correr. Verga. No. Ya, ya, ya. Abuelo, te corre. Hola, señor. Dios mío. Hola, Overlakes. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo va la vida? Acércate para acá. No. 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 No, no. 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 me convencía bien hasta acá, hasta aquí, perfecto, maravilloso hola señor ¿cómo estás? bien defendido toma un muerto y el otro, también se murió barro toma, muere ok, no veo más nada subimos, cada vez que sale el mercadero es como, si es como una bendición literalmente sube, 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 sube uy, ¿qué se cae? ¿cómo ha pegado? ay, Dios mío aquí no hay bichas, ¿no? verga ok toma, toma, súbate a verle esa que media cara ¿alguien más? ¿alguien más? no, nadie y creo que aquí si ellos se acercan si ellos se acercan si ellos se acercan ¿lo explotó? ah, sí, sí explotó genial, no soy yo increíble toma, listo muerta todo mal que haya perdido un tesoro, la verdad, porque me da necesito dinero pero bueno, ya que ya no puedo volver y este estoy muy triste y marico, porque le hubiese hecho a esta gente y que BOOM el este triste mi vida, Dios santo horrible no puedo ver para ver ok, vamos acá ehhh, para ver nooooo puede ser no seas marico no seas marico disparalelo no seas marico no seas marico no seas marico maldito si eso un bicho feo, ¿yo? ah, aquí no parece haber nada a ver mapita no hay un tesoro al frente marico bien perdida oh ya la capturaron una opción ok cinemática ahí está Ashley la encontramos por fin aunque no la extrañé tanto la verdad yo te estoy llorando tranquila yo mientras tanto me salen monstruos gigantes, bombas toda verga y tengo miedo cuando eso pasó era como si no fuera yo era algo distinto ella debe haber sido terrorífica lo sé lo sé ¿tienes también? es bien de ser miedo, ¿sabes? es bien de ser miedo, ¿sabes? pero no puedes correr tienes que seguir adelante tienes que seguir adelante de ser miedo saldremos de esto saldremos de esto juntos no sé si puedo tú puedes marico que de aromáticos esta mujer loco dios mío león una cara bonita pero dios mío bien quejona y me estresa mira el capítulo 8 ¿no? este es el capítulo resultado del capítulo el capítulo 8 bueno 40 minutos pensé que fueron más esta vez morí cero veces pero tuve más fallos con la mira bueno muchachos por hoy tres capítulos me lancé que me lancé fue el... ¿cuánto fue? en tres horas me lancé tres capítulos la verdad no está mal eh... si guardar datos eh... la verdad no está nada mal vamos al menú vamos a salir